Me imagino que a veces ni para... Ni para comprarle un pan a él. Me pidió a veces un pan y no tengo con qué comprar. ¿Un pan? Sí, pues él era el que trabajaba, él era el que me daba. Imagínense así. Y al momento de rebasar, venía un carro de frente y nos aventó en barranco. Que me dijo el doctor, dijo, no puedo, no puede ser que estés bien, dijo. Y después de cómo quedó el carro, dice, porque el carro quedó hecho pedazos. Y yo empecé como a reaccionar y empecé a gritarles. Auxilio, auxilio, porque no pegas yo, ahorita me reaccioné. No podías hablar. No podía hablar. La vida nos cambia en un segundo. En cuestión de ser. En un segundo, ahorita andamos bien, mañana sí, quién sabe. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Mero Puente, Lino Puente en la cámara. El día de hoy andamos acá, en la tierra de la fe y los milagros. Bueno, así se le conoce. A Plateros, Fresnillo y Zacatecas. Andamos en Plateros, amigos. Miren, aquí pues todo el mundo sabe, o cuando menos la mayoría que nos está viendo sabe, que aquí Plateros, pues se encuentra el niño de Atocha, el santo niño de Atocha. Independientemente de la creencia de cada quien, bueno, pues esto es ría. Aquí estamos en Plateros, Fresnillo. Miren amigos, como en todos los lugares, la verdad es que hay mucha, mucha, mucha necesidad. Y aquí en este caso, está un muchacho que, pues un joven señor que tuvo un accidente. Pues gracias a que usted se suscribe, nosotros seguimos viendo la voz social. Suscríbase, si usted está viendo el video en Facebook, en nuestra página de Facebook, suscríbase a nuestro canal de YouTube, se llama igual, mi querido Zacatecas en YouTube. Si usted nada más le hace así, miren, ya, está suscribido. Con eso usted me ayuda a ayudar. Entonces pues, vénganse amigos. Hola, ¿cómo estás señora? Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Bien, Irene Bonilla, Montoya. Irene Bonilla. ¿Usted es la mamá de este joven? Sí, soy su mamá. Hola, ¿cómo estás amigo? Hola, buenas tardes, bien. ¿Cómo te llamas? Soy Juan Pablo Trujillo Bonilla. ¿Qué te pasa? Este, yo tuve un accidente hace un año y medio. Este, donde quedó mi cuerpo paralizado, aquí ya no, pues ya no me pude mover, este, que quedé en cama desde hace un año y medio. ¿Tienes un año y medio que te accidentaste? Tengo año y medio que me accidenté, este, y pues de ahí para acá, pues es todo puro estar en cámara y, y pues empañar todo el día y noche, empañar y me ponen sonda. No puedo hacer mis necesidades por, pues por mí mismo, ah, tengo que tener todo el tiempo todo eso, porque no, no siento mi cuerpo, lo que es, de aquí para abajo no siento nada. ¿Se te quebró la columna? Se me quebró las cervicales, sí, de la, de acá arriba del, de aquí del pecho. Por aquí tengo, no tengo la cirugía. Sí, sí, sí. Aquí me operaron y aquí abajo también. Y, pero ya no, pues ya no, que bien, ah, me dijeron que, que tú, esta parte que no sentía, pues que ya no le iba a sentir, ah, pero en ese tiempo yo todavía no movía mis manos. Entonces, ahorita, gracias a Dios. Ya las puedes, no sé. Y este, he tenido terapeuta que me estuvo ayudando mucho, ah, él venía y me echaba mis ejercicios y, y nos dejaba aquí tareas, ah, para que me, me hiciera mi familia que muevan aquí y muevan allá y, y pues empezó a mover un poquito más. Más que desgraciadamente, pues, pues ya no tuve con qué pagarle, pues ya se empezó a, a cobrar un poquito más carito y ya no pude pagarle hoy. Y tú, tú vas al regional, por ejemplo, vas al hospital de vez en cuando o no vas? Sí, me estoy atendiendo en el regional, ahí me iba al regional a checarme todo, este, inclusive tengo, si todo era para, para el, para el 28 de mayo. Para el mayo. En el mayo tengo que ir con el neurólogo, que me van a revisar porque me dijeron que muchas cosas no iba a sentir en mi cuerpo, pero estoy sintiendo, se da cuenta que, que siento, por ejemplo, mis pies que me arden, los siento calientes, siento frío, este, siento mucho hormigueo. Por ejemplo, si yo te toco, tus pies, ¿sientes? No. ¿No sientes ahorita? No siento nada, si usted me toca. Tú no sientes. No siento nada. Lo que está haciendo este niño, ¿qué es lo que está haciendo? Es como una estimulación para los nervios. Es como que te da un masaje ese aparato. Como un masaje, me dijo que era para que los nervios. Reaccionaran. Fueron reaccionando poco a poco, eh. Sí como cuando empecé con las manos, me los daban aquí, pero con un aparato más pequeño. Me daban aquí con un aparato que era de pilas. Por ahí tengo el aparato también. Este, me daban aquí estimulamiento para que mis nervios no se, no se, se estuvieran moviendo, pues. Sí, que hubieran movimientos, estimular los que se muevan. Y el otro, yo en ese aparato a mí me lo, me lo prestó un, un cuñado mío, que es este, padece de, pues de otras enfermedades, ¿verdad? Sí. Entonces, se estiran y empiezan así a estar dando como señales de vida, pues. O sea, es gracias a eso de que te te está moviendo. Gracias a eso y a este de repente también, ya en las tardes, ya para acostarnos, este, mi madre también me, me mueve un poquito, me doblas, me los doblas hacia arriba, las rodillas, me los doblas y me los empiezas a estirar. Se mueve tus pies. Me los restira y, y me los está viendo porque de repente, cuando me los doblas y es arriba, el pie se me endereza solo, pues se pone, se pone rígido, duro, como si lo quisiera. Pero ya me los doblas y me empiezo a mover, y me voy a mover, y luego ya me las sueltas y me empiezo a mover solos. Entonces, y este, si me dijeron, el otro que ocupaba mucha terapia, o sea, que me ayudaron por eso, que viniera un terapeuta y me esté moviendo los pies, que me ponga a hacer ejercicios para ejercitarme los negros, porque dice que, que gran parte de mi problema, que yo tuve en un accidente, se compone a base de, a base de puro ejercicio, pues de puro, de pura ayuda hasta, ayuda hasta la práctica, así pues. Tú, tú si vas con el, con el doctor que te da tus terapias, que te las den como debe de ser, a ti te dan esperanzas de, de cuando menos, si no al 100%, cuando menos valerte por ti mismo, o sea, hay esperanza. Sí, me han dicho que sí, o sea, realmente me dijeron que así, que un 100%, pues nada. No, claro que no. Pero que un 70, un 60%, si podía llegar a, a manejarme, yo solo de, de subirme a la silla, de, de ir a hacer mis necesidades, de perdido A, de, de, de poder moverte tú, no sé, ser independiente un poquito de tu madre, pasarse a la silla, pasarse a la cama, salir para afuera, qué sé yo, todo eso, eso sería, ¿no? Sí, sí, está muy pesado. Sí, de nada. Para pasar uno a la silla es mucho peso, no lo, no lo podemos, para pasarlo a la silla y de la silla a la cama, no, no lo podemos. Eso, porque mi equipo, por ejemplo, para bajarme a la silla, de perdido se ocupan dos o tres personas. Para agarrarte y bajarme. Para bajarme y te agarrarme. Tu mamá no puede. Yo, mi única esperanza es, por los fines de semana que vienen mis hermanos, que, pues que este, el domingo no trabajan, vienen ellos un ratito y, pues ya me bajan un ratón así y me sacan aquí afuera. ¿Tú estás casado? Estoy separado, yo hace cinco años que me separé de mi mujer. Te separaste, bueno, yo te pregunto porque, bueno, si estuvieras casado, pues a la falta que tuviera tu esposa, pero bueno, en problemas de matrimonio, pues ya no nos metemos, yo creo que razones tendrán. ¿Y ustedes de qué viven, por ejemplo, ahorita? ¿Cómo le haces? ¿Tiene el seguro social o cómo le haces? Sí, mira, ahorita seguro social no tengo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues mis hijas nos ayudan, me ayudan un poco con lo que son los gastos para comer y eso, ¿verdad? Y pues gente también, ¿verdad? ¿Tus vecinos? Los vecinos ya nos traen que una despensita, que un paquete de pañales, que un litro de aceite, un paquete de papel de baño, ¿verdad? Y ya nos ayudan poco a poquito. Y una prima mía que tengo en el otro lado, ella también le aporta mucho, pues me ha ayudado mucho también ella. Inclusive esta casa es de ella, ¿verdad? Inclusive esta casa es de ella, sí. Ella es la que gracias a Dios no, pues hace cuenta que es como un ángel para mí ella. ¿Cómo se llama ella, recuérdame? Se llama María Vega. Amiga María, te mando un saludote y un abrazo a la distancia. Tú fuiste quien se puso en contacto conmigo para venir a ayudar aquí a tu primo. Entonces, pues Dios te bendiga. Ya estamos aquí en Plateros y primeramente Dios, como luego dicen acá, y no nos vamos. Sí, yo. Aquí vamos a ayudar a esta familia, créanlo. Usted que ha visto nuestros videos, ha visto eso. Que hacemos mucha labor social, por lo regular vamos una o dos veces o tres. Las veces que sea necesaria. Y aquí en este caso, pues yo creo que vamos echándole la mano, miren. Pues es algo complicado. Oye, ¿tú antes en qué trabajabas? Yo antes trabajaba en la construcción. ¿En la obra? En la construcción. ¿Eras maestro o eras chalán? No, era maestro. Ah, eras maestro para la cuchara. Era maestro el bañerini. Y fui buena el bañerini, nomás que pues, desgraciadamente me pasó esto y pues ya no, pues ya no pude trabajar. Un accidente, un accidente. Miren amigos, la vida nos cambia en un segundo. En cuestión de segundos. En un segundo, ahorita andamos bien, mañana sí, quién sabe. Entonces vámonos ayudando, ahorita que podemos. Pero sí, en un segundo cambia la vida, ¿verdad que sí? En un segundo, fíjate yo, ese día a mí me hablaron, pues para un trabajo, ¿verdad? Yo en mi trabajo aquí en Cendillo empecé a, colocando pisos y baños y todo eso. Y pues mucha gente de aquí miró a mi trabajo y les gustó. Y un señor le estaba haciendo yo un trabajo y un piso. Y él me recomendó con otro primo de él, que vivía aquí en Ajos Calientes. Y dijo, mira, mi primo quiere un trabajo, ve para que lo veas. Y dijo, oye, y pues a la de Tarreras con él, ¿verdad que voy a dejar ese trabajo? Y que sí, algo sí. Y yo, pues yo ese día que me accidenté, yo iba a ver ese trabajo. Nomás que yo esté, iba a ver el trabajo y pues no alcanzé a llegar. Y el compañero quiso rebasar un carro que había enfrente de nosotros. Y al momento de rebasar, venía un carro de frente y nos sacó para, nos aventó un barranco. Y pegó de la donde iba yo y, y el carro me arrumió nada más y, y pues este, y quedé yo todo golpeado. ¿Y tu compañero? Mi compañero, pues digo yo, sí, gracias a Dios, ¿verdad que no le pasó nada? Él salió ileso, no obtuvo nada, ni un rato. Tú fuiste el que recibiste el golpe, digamos. Yo fui el golpe nada más. Sí, él se nada más. El único que resultó afectado fui yo y, y pues el vehículo, que quedó hecho pedazos. Y el vehículo sería lo de menos, ¿verdad? Eso que me dijo el doctor, dijo, dijo, no puedo, no puede ser que estés bien, dijo, después de cómo quedó el carro, dice, porque, pues el carro quedó hecho pedazos. Y supuestamente yo cuando escuché los gritos, que ya estaban ahí para médicos y todo, dije, no, yo escuché que dicen, ya está muerto, ya está muerto, ya. ¿Tú escuchabas? Yo escuchaba que gritaban que ya estaba muerto, que le, que le hablaban a seméfuga y yo empecé como a reaccionar y empecé a gritarles, auxilio, auxilio, porque no podía, yo ahorita me reaccioné. No podías hablar. No podía hablar, ahorita me reaccioné, pero antes no podía gritar nada. Empecé a gritar auxilio, auxilio y un muchacho que era un paramédico me escuchó, gracias a Dios, ahí se regresó y ya me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí, estoy bien, y que no, nomás que no siento mi cuerpo, le dije, pero estoy bien. Y no, ya rimó a la camilla y me sacaron y todo y, y por cierto que no traían collarín para ponerme, porque ocupaba collarín. Y era un muchacho, se quitó su chamarra y me la puso aquí en mi cuello, la chamarra de él y ya me acomodaban la camilla y me subieron y me llevaron ahí al hospital de Zacatecas. Ahí era en el hospital que vine siendo, pues el general de Zacatecas. El regional de Zacatecas. El regional de Zacatecas, ahí fue donde me atendieron a mí. Ahí me atendieron y me operaron y todo, pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿Tuviste mucho tiempo ahí? Yo estuve ahí como dos semanas, más o menos, si no es que más, empecé a estar yendo aquí al regional, nomás que, a la cuenta que empecé aquí al regional, pero casi nunca tenía neurólogo. Siempre que iba a ir a la consulta con neurólogo, no tenía, entonces tenía que pagar yo neurólogo particular y era de que cada cita era cada mes y eran mil pesos del neurólogo y luego aparte tres mil de la ambulancia porque no me podían mover. Tenían que llevarme y traerme la ambulancia y todo, entonces pues eran cuatro mil pesos, pues cada ida. ¿De dónde? Sí, y yo no salía, pues pidiendo que ya, ya, y que me falta esto y que me falta aquello y ya, pues como que era completado los cuatro mil ahí, ya me llevaban a la cita del neurólogo y ya nomás que poco a poco me fui recuperando y, pues gracias a Dios ya llegó el día de que, pues ya no se pagó ambulancia, ya me podían subir a la silla de ruedas. ¿Tienes silla de ruedas? Sí. ¿En esa te llevan al hospital? Sí, en esa me llevan, me sacan de aquí a la calle y luego ya este, en un carrito o en algo, consiguen un raita y me suben y ya me llevan y ya me bajan en la silla. Oye, pregunta obligada que te tengo que hacer, a ti te dan del gobierno de Puerto Disca, ¿verdad? Este, no, ya te necesitaste. Ya me apunté y no me ha llegado la, no me ha llegado la ayuda, supuestamente me dijeron que era en junio o julio me iba a llegar, voy a llegar la ayuda. Bueno, pues ojalá, amigos, tengo que hacerles esta pregunta a ellos, porque en muchos casos sí les dan, pero también en muchos no. Y yo sé que usted que nos está viendo comenta eso. Aquí me dice el joven que no, que todavía no se lo da, ya se encuestó y ya, bueno, ya se listó, ojalá y se la den. Porque yo creo que, pues, no necesito más evidencias. Ustedes están viendo la situación. Oiga, señora, ¿algún número de teléfono que usted me pueda dar para que la gente directamente le marque a usted a alguien que guste apoyar a este muchacho? Sí, es 493-155-67-35. ¿Otra vez? Es un 493-155-67-35. ¿Es su teléfono? Sí, es el mío. ¿Usted cómo se llama? Irene Bonilla Montoya. Miren, amigos, nosotros lo que hacemos es que damos el teléfono directamente de la familia, que es mejor que su madre. Entonces, si usted quiere apoyar a este amigo para que se siga haciendo sus terapias para sus pañales, batalla con los pañales, es algo que cuesta. Sí, sí, batalla, porque un paquetito de 10 pañales me lo dan como a 150. Y, pues, sí, nada, o sea, pues, esperamos nada más lo que nos ayuden para comer, pero, pues, ya para otra cosa, pues, no. Entonces, amigos, si alguien quiere apoyar, ahí está apareciendo el número de teléfono de la señora, la mamá de este joven. Si usted quiere apoyar con un peso, un centavo, un dólar, lo que usted guste, lo que usted pueda, márquenle directamente ahí, que es mejor que sumar. Entonces, pues, yo creo que les va a sirviar, yo creo que ustedes están viendo aquí la necesidad. Señora, nosotros le trajimos una despensa, ¿me acompaña? Sí, también. Ahorita vengo, amigo, ¿eh? Ahorita vengo para seguir con la plática. Mucha necesidad aquí, pues, de los problemas de las enfermedades, amigos. ¿Verdad, señora, que la pobreza no importa? No, no importa, nomás el chiste es que esté uno sano. Bien, sano. Sano y que se pueda uno mover para buscar su... Y ahí está el problema. Sí. Sí, está el problema. Oiga, aunque esté uno pobre, come unos frijolitos y unos palitos bien a gusto, ¿verdad? Sí, lo que sea, y a gusto. Hasta duerme uno a gusto, bien a gusto. Sí, el problema es, son las enfermedades. Mire, señora, nosotros somos el equipo, mi querido Zacatecas, y nosotros apoyamos a la gente que necesita ayuda como ustedes. Sí, gracias. Entonces, mire, señora, pues, todo esto es para usted, para que le dé un taquito a su hijo, y, pues, si gusta llevarlos, vaya llevándolo, ahorita le ayudo. Sí, está bien. Vaya, y luego se vienen por otro viaje. Sí, gracias. ¿Saben qué, amigos? A veces a mí me entristece, de hecho siempre me entristece, porque me mandan cientos de mensajes, ¿sabes? No puedo con todos, con todos los problemas que hay aquí, pues, más o menos, pues, ahí, pues, yo hago lo que puedo, y lo hago de corazón. Pero, sé que usted, usted que nos ve, nos deja solos. A su servidor, Homero Puente, mi nombre es Homero Puente, no me confunda. Lo digo esto porque luego me mandan mensajes, oye, es que esto y lo otro, hasta otro nombre me dice, no, 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 soy Homero Puente. Somos, mi querido Zacatecas. Y ayudamos a nuestra gente, y por ahí, si alguien me manda mensaje y no le he contestado, le ofrezco una disculpota. Son muchos mensajes, créanlo. Entonces, a nosotros no nos gusta llegar con las manos vacías. Vamos a apoyar a nuestra gente, vamos a ver en qué más le ayudamos. Pero yo sé que la verdadera labor la va a hacer usted. Usted que tiene ese corazón. Y mucha gente me manda mensajes. Déjenles cuento esto. Mucha gente me manda mensajes diciéndome que quiere ayudarme a ayudar. ¿Cómo le hace? ¿Que le pase un número de cuenta? No, 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 no. Bueno, yo no acepto, bueno, nosotros no aceptamos donaciones para ayudar a nuestra gente. Nosotros lo que damos, lo damos de corazón, poco, mucho, lo que sea, pero es lo que Dios nos ayuda. Llévate este, por favor. Sí. Entonces, nosotros, el equipo de mi querido Zacatecas, no aceptamos donaciones. Si usted quiere ayudar a este caso o a otros casos que hemos presentado, ahí aparece el número de teléfono directo de la familia. A nosotros no. Ese detallito quería mencionarlos porque lo he dicho en algunos videos, pero sigo recibiendo mensajes acerca de eso. Mire, señora, y también le vamos a ayudar con los pañales, para los pañales y un poquito por allí de medicina. Sí. Mire. Muchas gracias, yo voy a los cuidar. Lo hacemos de todo corazón creerlo, señora, para que usted no se la vea tan en problemas. Sí, gracias. Me imagino que a veces ni para... Pues no... No, no, ni para comprarle un pan a él. Me pide a veces un pan y no tengo con qué comprar. ¿Un pan? Sí. Sí, pues él era el que trabajaba, él era el que me daba. Imagínese así. O sea, él me mantenía porque yo soy divorciada. Él lo dice que anda, pero él no vive aquí. A veces viene y me ayuda a bañarlo, nada más. Me ayuda a bañarlo, a cambiarlo de pañal. Y es todo. ¿Al señor que estaba afuera? Sí. ¿Ustedes están separados? Sí. Sí, ya no vieron. Y él era el que me mantenía, no estuvíamos los dos solitos. Y me... ¿Qué necesitas? Entonces, ¿sí le va a servir lo que le... No, sí, mucho. Sí, mucho. Sí, muchas gracias y Dios los ayude. Sí, pues muchas gracias por haber venido. ¿Algo que les quiera decir a la gente que nos está viendo? Porque sé que le van a ayudar, señor. Sí, no, pues nada más que los que puedan, ¿verdad? Pues que si pueden ayudarnos con un poquito, está bien. Se les agradece, muchas gracias. Y si no, pues también si no pueden ver a los que no puedan. Sí. Y que Dios los ayude y que nunca vayan a estar en el hogar de uno. Ojalá que nunca. No, 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 de hecho eso sería lo correcto. Por eso les digo que tenemos que ser sensibles con la necesidad de otras gentes. Sí, no, porque esto le digo, no se lo desean a nadie, a nadie. O sea, no hay dinero para pagarle a un neurólogo particular que lo revise. Nos aparte la batalla para llevarlo, para que nos hacen favor del RAID. Y luego, pues que ya tenemos el RAID, pero no lo pueden subir. No lo podemos sacar de aquí afuera y no, es mucha batalla. Pues ánimo, señora. Sí, muchas gracias. Ya estamos aquí, su servidor Romero Puente y Lino Puente. Sí, muchas gracias. Nos vamos a dejar solos y yo sé que la gente que nos está viendo ahí nos va a dejar solos. Pues algo que les quieras decir a esa gente que nos está viendo antes de despedirnos. Nos puede pasar a cualquiera. Un accidente. Un accidente automobilístico. Desgraciadamente me tocó, me tocó la mayor parte del golpe, pues no puedo ni quejarme yo con nadie porque son cosas de Dios, ¿verdad? Nomás sí cuando salgan, cuídense mucho y encomídense mucho a mi Padre Dios, que así como sale uno, que nos ayude a regresar, ¿verdad? Y salí con mucha precaución, porque muchas veces, pues yo, mi hermano, nos íbamos manejando con mucha precaución y pues nos pasó esta desgracia, mire. Y yo recí que como dice, en verdad yo iba bien, pero el que venía de acá era el que venía mal. Y pues nos pasó esto, mire. Como quiera que sea, pues es un accidente y que nada a todo el mundo nos puede pasar. Que no le decíamos a nadie, ¿verdad? A nadie, no, claro que no. Pero que a todos nos puede pasar, ¿verdad? Pero pues ojalá y la gente tenga un poquito de conciencia y precaución al andar en carretera, así que estén con un poco de más, pues que salgan con más seguridad, más tranquilos, más precaución y pues que sigan los señalamientos como debe de ser. Y pues de ahí afuera, pues muchas gracias, ay, pues esperamos su apoyo, ¿verdad? Porque la verdad, sí, pues sí lo necesitamos, sí se necesita mucho apoyo por parte de la gente, ay. Y aquí el señor Homero, pues muchas gracias por su visita, ay, pues que Dios lo bendiga también, ojalá y pues siga visitando mucha gente más, ¿verdad? Hay mucha gente también, que necesita, pues más cosas, ¿verdad? Hoy me tocó a mí, gracias a Dios, mire, y ojalá algún día le toque, pues alguien, pues que también lo necesite, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, y un saludo para todos y que Dios me los bendiga. Lo dijo todo, lo que yo les iba a decir, él lo dijo. Señora, ¿qué dirección tiene aquí en Plateros? Porque si alguien le quiere ayudar con un paquetito de pañales, qué sé yo, díganos la dirección que tiene aquí en Plateros. Aquí es calle Plateros y número 12, y pues Plateros. ¿Plateros? Sí, Plateros. ¿Número 2 o 12? 12, 12. Pues miren, amigos, entonces ya vieron, ya lo dijo el joven, hay que tener cuidado, a cualquiera nos puede pasar un accidente. Entonces, amigos, hoy por ellos, mañana por nosotros y mañana, quién sabe por quién, no hay saque, así es la vida. Les saludo a su amigo Mero Puente, Lino Puente en la cámara, ánimo, amigos, sí se puede hacer labor social, saludos.